Y nos exhorta, en este mismo versículo, a permanecer en ese amor. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Y podríamos pensar que se trata de una permanencia pasiva, de poder contemplar, de poder disfrutar. Sin embargo, luego cuando avanzamos en este mismo texto, nos damos cuenta de que conlleva una responsabilidad permanecer en su amor. Porque dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, se trata de una actividad, se trata de una espera y de un disfrute, pero activo, para poder guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo.